Música Copa de nieve consiste en raspadillas de pura fruta. Tenemos aproximadamente unos 13 o 15 sabores. Tenemos granadilla, lúcuma, fresa, maracuyá. Nosotros compramos el hielo, tenemos un proveedor directo. Nos brinda esa confianza y podemos ofrecer algo, un producto de calidad, se puede decir, a nuestros clientes. La idea del negocio de Copa de nieve nació a partir de una necesidad. Decidimos que por el calor fuerte y todo, ¿por qué no abrir el negocio de raspadillas? Para poder costear la inversión de nuestro pequeño negocio, al principio nos pedimos un préstamo de nuestros familiares. En lo cual lo recuperamos en cinco días. Generalmente uno invierte más en fruta y en azúcar, porque como es de pura fruta, mi negocio lo quería poner en un centro comercial. Iba a comprar carritos móviles. Yo tenía un plan de inversión, me había hecho un flujo de caja proyectado, un presupuesto de ventas. O sea, yo tenía todo constituido. Cuando fui a preguntar a la administración me dijeron que tenía que tener por lo menos mínimo un año de constituir la empresa. Cuentas en el banco, sucursales y todo eso. Me ponía muchos tragos, ¿no? Bueno, a mí me parece importante el curso de finanzas. Te da una situación clara de tu negocio. Puedes saber un conteo más exacto de cuánto vas a vender, cuánto vas a invertir, cuánto te va a votar, qué préstamo necesitas solicitar en el banco, los defectos de tu negocio, ¿no? Planeo hacer una asociación para el siguiente año y poner varios carritos, ¿no? Si digamos que me piden muchas trabas en los malls, pues poner en los mercados, ¿no? Creo que ahí tiene más acogida de público. El consejo que les puedo dar a los jóvenes es que si tengan una idea, por más mínima que sea, que lo realicen, ¿no? Que traten de buscar ayuda, de buscar personas que nos puedan apoyar en el negocio. Hoy en día los bancos te pueden asesorar y te pueden ayudar y te pueden dar una mano a tu negocio, ¿no? Yo creo que no deben rendirse, deben ser unas personas visionarias, optimistas y que poco a poco van a llegar a conseguir su sueño. Hoy en día los bancos te pueden asesorar y te pueden asesorar y te pueden asesorar y te pueden asesorar.